Vale He vuelto Seguís por aquí Vamos a cargarnos A esos dos porque ya más o menos Les tengo pillado El tema Vale Voy a acabar con esos dos Nos quedaría otro jefe más Pero no me apetece No me apetece hoy más que nada Porque es un jefe que no me gusta nada Tampoco es que los otros me gusten Muchos pero este si que no me gusta nada O sea tiene todo lo que no me gusta Y después ya veremos A que A que jugamos Pero está Uno de Los que vamos a enfrentar hoy Esto amiguito de la guadaña Y es que el otro es que es Demasiado aburrido Todavía no le he pillado el punto Eso si que es verdad Pero es que Es una esponja de daño Y a mi Es el tipo de jefe Que a mi no me gusta Así que vamos a empezar Por tu amigo Maluxia Que dentro de lo que cabe Es más fácil Como veis ya estoy en nivel 80 Me he subido bastante Lo que vienen siendo las formas Lo del salto de altura Tengo algunas habilidades De más Así que vamos allá Al fin me quitaré A este De encima Vale Hola Maluxia Que tampoco es que esta batalla Me haga muchísima ilusión Pero desde luego Con nivel más alto Se hace más Ligera Sobre todo Porque aquí tienes unos golpes Limitados Pero bueno Aunque sea Nos quitamos Esas Ahí está Como que Sí Le ha pegado Con su propia guarana Y con eso Es con lo que Recuperamos vida ¿Veis? Ahora puedo Incluso volar Bueno Planear Pero sí Es el modo De recuperar ¿Ves que ahora Dice 72? Pues eso Como veis Ahora Sé que estoy Bastante más fuerte Si me deja Hacérselo otra vez Porque Porque A ver Le podría haber hecho De nuevo Lo de Virlarle el agua Daño Pero no lo he hecho Ni mal De mi parte Eso seguramente Me cueste Bastante caro Y 2.42, es que... Tenga, hombre, maldóxia, por favor. Te vuelvo a que me cure, o sea... Pero por lo menos para no tener que aguantar el ruidito del... Podemos intentar hacer las versiones alternativas de estos jefes. ¡Uf! ¡Malo! Y me hace un montón de daño. Ya lo he dicho, estas no son batallas que disfrute especialmente. Y me vendría bien curarme. Ahí está, ¿ves? Ahí tiene. Vale. Esto facilita un poco las cosas. Un poco. Ya viene el moscardón. A dar por culo. Vale. Bien, bien, bien. Mmm... ¡Peligro! ¡Ay! Voy a morir seguramente. Pero bueno. Sí, voy a morir. Sí, voy a morir. Sí, muy posiblemente voy a morir. Lo sabía. ¡Hola, Luis! He cambiado como vez de categoría. Ahora me estoy haciendo estos capullos que me quedan. Por lo menos con los que pueda. Como veis, este es otro también directo. Pero me quiero quitar esto ya de encima. Venga, maluxia. Deja de... Escolhe. Seduca. Uhhh... ¡Oh, tipo, 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 tipo... la caro joder, esta lo estoy haciendo fatal ahí está, ¿veis? no, 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 no Bien! Atrás! Atrás! Bien! Ahí está, sube! Vale, esa Necesitamos recuperar Un poquito de vida, pero Fuera de eso no va tan mal Au Podría haber aprovechado ahí, pero Claro Bien Atrás Vale, esto Se viene en un momento Mosca ardo Un momento Mosca cojonera Ahí está Eso es Eso me dará Al menos una pequeña oportunidad Vale Voy a morir ¿Veis? Morí Otra vez Joder Se supone que ya lo tenía controlado Pero Me ataca cuando no tiene que atacarme Sí, la morición Necesito de vuestro apoyo, chicos Ah, y luego os cuento una cosilla Que también quizá os interese Vale ¿Por qué solo me ha... A ver ¿Por qué lo hago tan mal, tío? ¿Lo estoy haciendo mal? A ver A ver A ver Mátame Mátame, venga Lo hago cuando no tengo que hacerlo Venga, mátame Mátame Sí, ya ¿Para qué? Lo hago A ver Venga Eso es Vamos a reintentar No había... No había manera No había manera Venga 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 Quizá debería cambiar de llave Ahora sí Vale Ahí ya está Eso es Como veis Tengo tantos puntos de esos Como niveles tenga Estoy en el nivel 80 Pues eso Bueno Otra ¿The Lo Lo Es Ya En Ya Es Darwin Er ¿Qué? Cor No ¡Suscríbete! Cuando está aquí, es un mortal, lo puede hacer un coñazo, tremendo. Vamos a aprovechar para recuperarnos un poquito. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Atrás! ¡Toma esa! ¿Veis? Ahora se me está dando un poco ¿Veis? Aún lo puedo volar para evitar estas cosas, cosas que antes no podía Le recogemos la guadaña ¿Veis? Tú la llevas Eso sí, en estos ataques aéreos no hay manera de... Debe de haber alguna manera de librarse de él, pero yo no soy capaz Le vendamos de nuevo la guadaña Vale Yo creo que en esta lo vamos a conseguir Lo que pasa es que esta batalla tiene mucho de... Pues como los otros jefes que me quedan Son muy esponjas de daño Y eso no me gustan pelo Es que eso personalmente ni siquiera me parece divertido, la verdad O sea... umbing Y nos vacía Así... ...que la vencerá ¿uh? Y eso es... Eso es... Eso es ¡Que lo es! ¡Que le jueza! Vamos a aprovechar para calentarme un poquito. Hola, hola Luis. Otro Luis, bienvenido. Pues yo por mi parte muy bien, ¿como estás tú? Bienvenido al canal. Creo que a lo mejor ya has estado en otra ocasión, pero ahora mismo no caigo, lo siento. Como no me dice que eres nuevo en el canal, hoy hay juego, sí. ¿Entonces nos conocemos? ¿Tendrías que darme alguna pista más a lo mejor? ¡Anda! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Buena carta de presentación, sí señor. Vale, ya hemos acabado con Maluxia. Supongo... Bueno, no sé si tú sabes algo de Kingdom Hearts, Luis. Pero bueno, hemos acabado con este hombre. Pues fíjate, qué bien. En principio voy a acabar con dos jefes. Porque lo que es el juego ya me lo terminé. Pero me quedan unos cuantos jefes secundarios por ahí desperdigados. Somos una legión de Luises y de Hoses. Por cierto, antes de la batalla contra el jefe que tenemos ahora... Dejadme que ponga un momento en la pantalla para que lo podáis ver en grande. A ver... Solo cámara... Cámara... Vale, aquí... Aquí estamos. Vale. ¿Veis este libro? Sí. Chistes cortos. Como algunos sabréis... Luis, no sé si lo sabrá, si no me refiero a Luis Porrasanto, sino a Luis... ¿Cómo os puedo diferenciar? Eh... Bueno... La cosa es que... Si ponemos por aquí... Exclamación... Cánchez... Vale... Desde aquí hay diferentes canjes. Pues uno de ellos es de chistes de mierda. Pues... Con puntos del canal que son completamente gratuitos. Los ganáis viendo el stream. Pues con puntos del canal uno de los canjes es chiste de mierda. Pues... Si canjeáis un chiste de mierda, ahora tengo de dónde sacarlos. Por ejemplo... A ver... A ver... Ti, ti, ti... Es que... Era una mujer tan habladora, tan habladora, que cuando fue a la playa se le bronceó la lengua. Muy malo, pero bueno, ese es el nivel. Para que os hagáis una idea. Exacto. Mira, pues ahí lo tienes. Ahí está. Un momento que voy a encender la luz. Sé que todavía es pronto, pero voy a encenderla ya. Pues que yo ya no veo ni torta. Y ahí... Ahí lo tenías. Ese chiste... Especialmente dedicado para ti, Luis. ¿O quieres...? ¿O quieres otro más? Venga, vamos a hacer... Vamos a contar otro. ¿Por qué no? Eh... A ver... Tu, 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 tu... ¡Pepe! ¡Que tienes que pegar al niño! ¡Que se le ha roto! Ya meteremos el canje del susto. Ya meteremos el canje del susto. Vale, ya está. Volvemos al juego. Y a mí sí que me van a romper por la mitad. Dejadme que guarde por aquí. A ver... Eh... Luis, si no va a parar Luis Porrasantos. El Otco. Eh... Luis... ¿Conoces a Sephiroth? ¿Sabéis quién es Sephiroth? De Final Fantasy VII. No sé si conocerás Final Fantasy VII. Yo desde luego no... No sé casi nada del juego. Pero bueno. ¡Ah! Espérate. Entonces tú eras más del gremio del modelado. Ah, vale. Pues nada. Hemos restado haciendo antes cosas de diseño. Ni idea. Bueno. Os dejo en la cinemática porque es la última vez que la vais a ver. Vosotros tres. Espero por lo menos. No sé si deberíamos decírtelo. Vaya. ¿Qué espada más rara lleva? ¡Ah! Genial. Luego quizás le damos otra vez al prender. Genial, genial. Luego le damos otro poquito al diseño. Y no cambiará de opinión cuando te derrote. ¡Ay! O es sabroso algo. Ya basta. Bien. Atrás. Toma esa. Au, 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 au. En todo caso este también es un jefe también bastante duro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espero que no te aburras con lo que estamos haciendo. Simplemente me apetecía cambiar. Un poquito de aire. He estado antes dos horas diseñando. Así que... Au. Sí, hombre. ¿Qué te crees tú que te voy a dejar que me hagas eso? Sí, hombre. ¿Qué te crees tú que te voy a dejar que me hagas eso? Jue, qué daño hace, tío. Ya, 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 ya. Relájate. Bueno, os enseño qué es lo que hace ese ataque exactamente. Sí, hombre. Qué guarro eres, Sephiroth. Qué guarro eres. Toma esa. ¡Más a morir! ¡Más a morir! ¡Más a morir! ¡Más a morir! Bueno... Nadie dijo que lo tendríamos que hacer a la primera, ¿verdad? Pero sí, Luis, he estado antes dos horitas preparando mi próxima escena. Luego te lo enseño si quieres. ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Toma esa. Toma esa. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Se acabó! Pero si esta... Estas batallas es que son de lo más difícil del juego ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma esa! ¡Ríndete a la oscuridad! ¡Ya basta! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Toma esa! ¡Despierta! ¡Ángel 5! ¡Se acabó! ¡Ríndete a la oscuridad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ríndete a la oscuridad! ¡Defensa! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Bien! ¡No! ¡Que no le encienda a nadie! ¡Toma esa! ¡Bien! 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 ¡Deja en paz al ángel sin corazón! ¡Anda! ¡Deja en paz al ángel sin corazón! ¡Bien! ¡Bien! Ríndete a la oscuridad. Ha llegado, Laura. Escribíe en tu señor. Deja en paz al ángel sin corazón, coño. Era un poco desesperante, no os voy a engañar. Un poco. Un poco bastante. Pero bueno. Muéstrame tu fuerza. Ya basta. ¡Dadme vuestro apoyo, joder! Necesito un poquito de apoyo, que estoy yo solo con este. ¡No! 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 Un poco de depo Es que esa clase de ataques que te dejan con un hit me parecen medio asquerosos No No desciendas No 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 Que de bajar Ah Bueno A la tercera va la vencida Supongo Bueno Así hacemos más detenido en directo Muestrame tu fuerza Porque yo sé que os gusta que me maten Yo sé que os gusta que me maten Yo sé que os gusta que me maten Se acabó Ya basta Vale Ya basta Eso es Atrás Atrás Bien Toma esa Ya basta Atrás Bien Eso es Ya basta Ya basta Si hombre Pude a tu lugar Se acabó Toma esa Ríndete a los Baja Baja Tu Baja 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 No. Bien. Vas a morir. Vale. Ríndete a la oscuridad. Au. Bien. Destiéndete. Ángel sin corazón. Toma esa. No. 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 Dame fuerza. Bien. Eso es. Ríndete a la oscuridad. Ríndete a la oscuridad. Bien. Destiéndome. Ángel sin corazón. Ese es muy pesado. Eso es. Ese es. De hecho. Todos serán... Ríndete a la oscuridad. Au. Ya basta. Bien. 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 has pensado tú que el ángel sin corazón no te quiere se te ocurrió pensar eso ¡Au! 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 ¡Ya casi lo tenemos gente! ¡Que deje ya el ángel sin corazón hombre! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Ya! 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 ¡Deja el ángel sin corazón hombre! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ya está! ¿Qué te parece? ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Por Dios! ¡Gracias! 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 que son batallas así en plan en condiciones, o sea, ¿queréis ver a Sephiroth luchando con alguien de su propia franquicia? pues, esperaos, que vamos a hablar con... bueno primero vamos a acabar con estos payasos ahí está ahí está, a ver bueno y pero no te alegras de que al fin haya acabado con él ha costado, ¿eh? madre mía eso sí la otra batalla que nos queda sí que sí que no puedo con ella, o sea es que es si la de Sephiroth os ha parecido difícil, esa es que es un asco es totalmente un asco porque ese sí que es una esponja de daño que con dos golpes te manda al otro barrio vamos a ver zona residencial bueno vamos a ahorrarnos todo eso y vamos a ir directamente a donde tenemos que ir aquí al mercado y... ¿dónde estás? Clau aquí sí hemos visto a Sephiroth está en las oscuras profundidades venga entonces estáis ahora mismo tú Luis y está Noah ¿verdad? vale pues hala ahora a volver a donde estábamos antes pero vamos a hacerlo por un modo más rápido porque si no no acabamos en el otro día voy a coger más de estos vale vale vamos a guardar la partida sí Ryan Garden mapa de los mundos sí volvemos aquí a la quebrada del cristal vale y ahora tenemos cinemática bueno tendremos cinemática y después de eso confío en que me den un regalo espero vamos ahí está atentos esto sí que más eléctrico para los exagerados Córtale Lala Córtale Lala Tifa, no te acerques ¿Qué dices? Quiero ayudarte No puedes Jamás abandonará la oscuridad No tiene por qué Solo necesita a alguien que le rodee de luz La oscuridad seguirá ahí, Sephiroth Pero en un lugar al que tú no podrás llegar No me digas A ver, ¿qué puede hacer esa luz tuya? O no, iba a hacer otra brocheta Con Tifa Bueno, técnicamente no he hecho ninguna aquí Pero... ¿Eh? ¡Cuidado! ¿Puedes contar con mi luz? La luz no va contigo Ni siquiera Yo lo sé Un poco sí, la verdad Pero estoy seguro de que tus tuberías tienen más volumen que esa espada Si te refieres a la de Sephiroth Han ido a otra parte Claude ha ido a librar una gran batalla Contra la oscuridad de su interior Se ha vuelto a ir ¿Qué vas a hacer ahora? Sí Pues es eso No me ha salido nada No me ha salido nada Ah, bueno, vale Una nueva llave espada La Fenrir Bueno Supongo que Ha valido la pena Y he conseguido superarme Oye ¿Qué me iba a decir a mí que Algún día podría contra Sephiroth? Pues No sé Voy a guardar la partida Y os enseño todas las llaves de espada que tengo Ay Sí Es muy duro Esta es ¿Veis? Luego Esta Creo que no la había enseñado Estoy seguro De que no Pero por si acaso Ahí la tenéis Emplema fatal Esta sí Cazo de llama León durmiente Todas estas Sí Las habíais visto Están muy muy chulas La verdad Muy muy chulas Entonces realmente Ya es cosa de A ver El único jefe así Que nos quedaría Está En un En el lugar más inocente Que os podíais pensar En el castillo Disney Pero el jefe de inocente Tiene lo mismo Bueno Diría que tiene lo mismo que yo A ver Puse ahí 118 A ver si hay algo Este hay hielo Esta forma Como negativo En fin Os lo enseño De todas maneras Ya lo habíais visto Creo en el último capítulo Así que Por si acaso No os suena Pues yo Os lo enseño Pero yo digo Que me va a meter Una paliza Y es que Es así Ahí está Ah Oye Que va a enseñar A este A este jefe No estoy seguro Se viene Alá Que chulo que sea este tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía venga, que dicen que es bueno invocar a Stitch que os decía yo que os decía yo a ver a ver vamos a intentarlo otra vez que divertido que divertido, eh? a ver gracias, chico ¿te vas a dejar atacarte? vamos hombre, le estoy haciendo algo sorprendente estáis viendo el daño que le estoy haciendo pues eso que divertido que batalla más divertida espérate un momento el rincón de pepeo vale a ver si está narga por ahí que bueno vamos a llamarlo narga, narga, narga chico la y 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 ¡Gracias! A ver si me responde este hombre y si no, pues... No sé, os puedo ir enseñando otra cosa si queréis Por ejemplo, creo que no os he enseñado la cueva de la evocación Luego ya si me responde, pues... Volvemos para acá Ahí estamos Ahí está A ver si... A ver, espera... A ver... Ahí está, vale... Ahí está... Si me responde, que me responde... Ahí... Ahí está... Esto no os lo había enseñado, ¿no? Pues básicamente esto es también... Zona secundaria Para poner a prueba lo que has aprendido con el fuego Lo cual no estaba en el juego original de Kingdom Hearts Lo metieron en la versión Remix Y básicamente está para que pruebes, pues eso... Pongas a prueba tu forma de fusión y demás... Y al final de esto tenemos una sorpresita... Y al final de esto tenemos una sorpresita... A ver... Eso es... Pero para poder pasar por todos estos sitios, pues he tenido que subir... Las formas de fusión a tope... Uy... Me escurrí... Bueno, también para acabar con Sephiroth y con... Nuestra amiga la armadura... También... He tenido que hacer eso, así que... Ahí... Gracias... Eso es... Y si no puede... Si no podéis planear, por ejemplo, por aquí... Vale... Os quedaríais bloqueados... En ese sentido este sitio está bastante bien planeado, la verdad... Y luego está esta zona que es realmente asquerosa... Y luego está esta zona que es realmente asquerosa... A ver... Vamos a intentarlo de nuevo... Hola Laura... Pues... Acabamos de acabar... Acabamos de terminar... Perdón... Con Maluxia... Y con Sephiroth... Pero con Terra no soy capaz... Así que... Estoy enseñando a la gente la cueva de la evocación... Me cago en la host... Tiquilla... Y eso... Ay... Y después ya veremos lo que hacemos... Porque... Estaba también... A ver si... Ahora... A ver si Narga me ayudaba contra... La armadura... Contra... Persistencia latente... Pero me da... Solo quiero enseñar el sitio... Yo ya acabé con... Todos estos enemigos... Pero tú por calcino... Vas a morir... Ahora... Ahí está... ¿Quéerdas? ¿No? Tasty. Têmkat organization de móure. ¿Pero papás? ¿Dónde? Que ruido... motivations... Ya... Eso es. Y ahora... Si mis recuerdos no me engañan, creo que... Que parece que sí que me engañan un poquito. Ah, maldita sea. Pues me va a tocar pelearme. Que pereza más grande. Por un casual, el otro directo en el que estás es el de Kai. Muy posiblemente así. Pi, pi, pi. Lo sabía. Bueno, por mi parte, estoy muy satisfecho de al fin haber conseguido acabar con Sephiroth y demás. Que tampoco es poca cosa, eh. Toma, impulsa algo. Sí, el Michi. Vale. Vamos a... Me cago en todo. Vamos a subir. La fusión a tope. Toma esa. Toma esa. Atrás. Bien. Se acabó. Bien. Toma esa. Y oye, vamos recogiendo cosas por el camino. Buen Bumio. O sea, con esto ya tendría suficiente, eh. Au. Au. Venga. Eso es. Antes he estado, pues eso, diseñando un poquito. Ahora toca. Vale. Toca. No me hagas el puto, hombre. No me hagas el cabrón. Es puto que un corazón de... Ser práctico. No me hagas el puto. Ó. mmmm vale ahora vale eso bien eso es eso es y ahora vamos por aquí y nos vamos cargando a todos estos capullos de aquí o quizá no, realmente no hay ningún motivo para hacerlo y si vamos por aquí veis bueno, primero vamos a ir para acá un momento no hombre, tú tranquilo tú tranquila o sea, además que ahí te es colega tú tranquila qué hora es las siete de acá joder bueno, en todo caso ¿cómo que patín? vale, y ahora si vamos por aquí ¿veis? está este sitio otro con el cual nos podemos enfrentar de nuevo a todos los miembros de la organización para mí eso haber llegado hasta aquí me parece todo un logro de verdad ahora mismo no podemos podemos intentar enfrentarnos a alguien por ejemplo a Axel venga sí, claro bien, ¿qué haces? como veis estas versiones están bastante más tochas que las otras bastante bastante más bastante más el 2 ya sabes que a mí me encanta Laura ve, pondré fin a esto arce de una vez hay un a toma esa ah a au esto es como enfrentarse contra bueno es que realmente lo puedo decir o sea no hay ninguna clase de secreto o sea para quien no lo hayan visto no tiene ninguna clase de contexto La armadura es terra, vale Es terra Y bueno, aunque tú no los hayas Jugado, supongo que sabrás Quien es terra, Laura Y si no, pues Lo siento Luego tenemos aquí también A roxas Tenemos a todos Ay Míralo, que parece un ninja Au Sí, hombre Toma esa Atrás Bien Te pillé Atrás Se acabó Bien, pillé Vamos Ahí Ah Vale Vale Ay Oye, y te has fijado que Seanort y Voldemort Suenan muy parecidos Lo noté hace poco Los dos acaban Oh No quisiera yo Acusar a nadie De plagio Pero ahí está Sí Y se giró Cierto Creo que me falta por subir Esta forma Pésate Condición La sabia Sí Me falta por subir Dos niveles Esta Luego me cuidaría Por subir También la forma La forma Suma Pero Pues sí De hecho Vale la pena Usar las formas Si te vas a enfrentar Con todos los enemigos Incluso los que me están Costando a mí Sí Si no No Y voy a hacer una pausa Que viene alguien Un momento Ahora vengo Un momento Un momento Un momento Y Un momento Un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video También, a ver, te hacen las batallas un poco más sencillitas y sobre todo te dan movimientos guays ¿Vale la pena usarlas? Sí, pero la verdad es que yo no las he usado demasiado hasta que no me he querido enfrentar con estos enemigos Así que... Como tú veas realmente Depende de lo que quieras hacer De todas maneras es la primera vez que te los juegas Supongo que... Bueno, no sé si los habrá jugado o los habrá visto ¡Vamos! ¡Bien! 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 Pues como te digo Realmente obligatorias realmente no son Tan guays Pero depende de como te lo quieras completar Yo estaba tratando de darle un mensaje a Narga Ah, mira Ah, no Pero no me ha respondido A ver si me ayudaba contra Terra Pero parece que ahora mismo está liado Así que... No me ha respondido Tampoco lo quiero yo molestar Pues si algún día jugamos el resto de la saga Sabrás quién es Terra Claro Pues realmente Yo te pregunto ¿Tú te quieres hacer los jefes secundarios? Ya sabes Los de la organización 13 y demás Ay A ver ¿Qué te pongo? Pues... Entonces yo te diría que sí que te subas Las formas de fusión Pero esta batalla me parece un coñazo Hablando mal Un coñazo Es que tú fíjate Voy a volver a... Bueno, primero quiero comprobar Condición sabia Vale Es que es lo último que me queda No me queda nada más Es que yo sé que soy un manco ¿De acuerdo? Al César lo que es de César Yo soy un manco Y si no fuera por narga No habría hecho Vale No habría hecho ni la mitad De lo que he hecho con César Pero tú fíjate Fíjate lo que le quito Y él con un golpe que me dé Ya me ha matado Está haciendo A eso me refiero A eso me refiero Claro Claro Pero yo estoy al nivel 80 A este nivel Es que... Es que... Es un nivel bastante alto Fíjate Fíjate Un puto esto Al de menos daño Si puedes Sora Vamos Ese es mi problema Con este jefe Joder Que César Era difícil Pero con niveles Más altos Y más manejable Pero... Entonces Este jefe Para mí Por lo menos Por lo que yo tengo visto Es que no tiene Ninguna gracia Y es que yo he visto A gente Enfrentarse Con él Y es que Es eso Hombre Hombre Pero en el Bitfire Es una batalla Digamos Obligatoria Y está más nivelado Pero Aquí Sí Sí Hombre Le he quitado Una barra de vida ¿Qué me dices? Lo nunca he visto ¿Has visto? Con ese cañonazo Me quita toda la vida Es que así no hay manera Tío Oye Un esparazo Es que este jefe Representa Todo lo que no me gusta En un jefe Es que aquí Solo hay Hasta el nivel Noventa y pico Creo O hasta el noventa No estoy seguro Pero Es que Estoy en el nivel 80 O sea Si te va a reventar Te revienta Con lo que sea Esto es lo que no me gusta Pues nada Son las siete y media ¿No? Vale Pues Llevamos una hora y media Te voy a enseñar un poco También lo que he estado Haciendo antes Voy a cambiar la categoría En un momento Bueno Para un rato Yo creo que no merece la pena Pero aún así A las malas Pues hasta el noventa y nueve Pero realmente Lo que es el juego Me lo acabé A nivel Cincuenta O así Exactamente Exactamente Solo quería un Un beso de Tifa Ala Por cierto Que a ti no te lo he enseñado Laura Es esto Bueno Claro Aquí en pequeño No se ve Pero Me he traído De la otra casa Que hoy he estado comiendo En casa de mi hermana Unos cuantos libros De chistes Para cuando toque Canjearlos Entonces Entonces eso Entonces Cuando canjeéis El chiste de mierda Como ha hecho antes Luis Pues os puedo contar Uno de estos También me he cogido Otros libros Y más que me pienso coger A ver donde los coloco Pero bueno Te voy Te voy Mira Bueno También has visto Que ya funciona Lo de El spam Por ejemplo Por ejemplo No Por ejemplo Es que hay Hay muy buenos Un chico decide Bailar a una rubia Que está de espaldas ¿Bailas? Sí La chica se da la vuelta Y al ver lo fea que es Le dice Así me gusta Que te diviertas Madre mía Tú también No ¿Cómo estamos? Entonces Que sepáis Que ahora Tenemos Arsenal de sobra Vale Voy a Dejar el mando aquí A mí también Luis A mí también A ver Voy a poneros El photoshop A ver Creo que No así estaba Aquí Antes Luis También Pero te Aviso Laura Lo que Vas a ver Quizá Te dé un poquito De miedo Y eso Que está un poco Censurada Pero Eso Vale Aquí está En versión Mini Vale Vale Bueno Tampoco están Tampoco están Tremendo Ahí está Eso es Vale Una de mis películas Favoritas Es el resplandor De Stephen King Y también Bueno De mis libros favoritos De mi todo favorito Lo dejamos en Mi todo favorito Voy a cambiar La categoría Un momento Si Me gusta Me gusta El rollito Que tiene Lo que pasa Es que yo No uso Mucho TikTok Pero Me gusta Lo que he visto I like it A ver Voy a cambiar La categoría Eso es Ya está Pero si Me gusta Me gusta Lo que hace Vale Pues aquí Tenemos Un poquito El planning Que tenemos Que seguir Elaborándolo Y bueno Es como Diego A ver Tu Laura Conoces Vale Entonces Reconoces A esta Señora De aquí ¿Verdad? Que reparte Abrazos Por doquier Esta mujer De aquí Tan cariñosa Es una película Que De nuevo Me gustaría Ver Me gustaría Que viéramos En el server Pero Bueno Eso también Depende un poco De si queréis O no Esperaos Que se ha quedado Enganchado Un cable En la silla A ver Gracias Gracias Ahí está Ahí está Sí Pues Mi intención Es hacer Como una especie De Diorama O algo Así De la escena No Es Es Específicamente De la escena Tal y como Se ve En la película Pero Eso Y las otras Que ves por aquí Por cierto Por si no Las Conoces Es Las otras Adaptaciones Esto es En la versión Que hicieron Para televisión Y esta Es de la película Doctor Sueño La segunda parte Que por cierto Me gusta Mucho De hecho Me atrevería A decir Que me gusta Más que el libro En esa ocasión Sí Mira la que maja Vale Pues Vamos a ver Entonces Vamos a coger Un poquito De ideas A ver Crayon Aquí tenemos Esto de aquí Vale Por suerte Vale ¿Creeis Que Youtube Me Censurará Esto? Espero Que no Espero Que no Más que nada Esto está Generado Por inteligencia Artificial Entonces Quizá Al no verse Nada No hay Ninguna clase De censura Si Parecen pollitos Asado Ay Y las manos Ya no hablemos De ellas Aunque Siendo justos ¿A quién Se le da Bien dibujar Manos? Es algo Horrible Pues Confiemos En eso La cuestión Es que Yo me he estado Apuntando Algunas cosas Para coger Ideas Sabes Que Vamos a A ver Vamos a coger Por aquí La pestaña Voy a ponerme Por aquí Aunque solo sea Para tener Una base Un concept En 3D Y Si tienes A tu Señor Marido Por ahí Si quieres Le puedes Decir Que se Venga Y Oye Si tiene Alguna duda Del programita Que seguramente Este ya Lo conoces La sesión Con google Vamos a hacer Un pequeño Planning De la escena Y después Pasamos Al blender Podría usar El sketchup Que ya tengo Descargado Pero No No quiero Abrir Nada Crear Nuevo De hecho Os voy a enseñar Esto si que os lo puedo enseñar Antes de nada Un proceso inmediato Pa 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 Ya sabéis Que esto es un proyecto Que yo tengo En proceso Que algún día Retomaré Tengo que Seguir con él Esto no es Planos Y referencias Vale Estos La cuestión Es que tengo Esto por aquí Exactamente Esto lo modelé Yo hace Un tiempecito Esto es el sketchup Laura El que está Usando Tu señor marido Y Tengo por aquí Hecha Lo que es La habitación Completa Muy A lo rápido Muy a lo esquemático Pero más o menos Para hacerme una idea De que tiene que ir En cada sitio Entonces Tengo por aquí Esto Veis La cama Bueno La cosa es hacerlo Más en condiciones Eh Me gustaría Rehacerlo En blender En blender Por supuesto Con una iluminación Y materiales Más Adecuados Pero si Esta es un poco La idea Pues Para la Para lo que quiero hacer Al menos Para ahora Me gustaría Hacer como una Versión Libre De esa misma Escena Más o menos Usando Descripciones Más acordes A la novela Y a Mis propias Movidas Que Como había dicho Al principio Del directo Pero claro Tú aquí no estabas Digamos Digamos Que es una Escena Que me Traumatizo Mucho De pequeño Pues Gracias Luis Pues tú Imagínate Lo que va a ser Construirme Todo el hotel Unirlo Ponerle Materiales Conectar Todas las zonas Tendré 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 Que hacer Bastante Bastante Trabajo Y Por lo que He visto Bueno Ya os enseñé En el directo Especial De mi Cumpleaños Creo que fue Alguna Recreación Que ya existía Por ahí Muy antigua Y he visto Que hay alguien Que ya Se ha hecho Todo el hotel En el Sketchup Pero sabéis Que Me la suda Yo es un Proyecto Que quiero Hacer Desde que Empecé Con esto Del 3D Así que Aunque alguien Se me adelante Yo Lo voy a sacar Y Cuando ya me empiece A poner con ello En serio Si alguien Me quiere Echar una mano Pues Estaré más Que agradecido Porque para Algunas cosas Seguramente Necesite ayuda Me sé De algunos A los que Les voy a Preguntar Para que Me digan Cómo Funciona El Unreal Muchas gracias Luis Pero si Es que es Lo que es La historia Del resplandor Me fascina No sé por qué Pero me fascina Si Sería Mi bebé Entonces Esto es más o menos El planning Que tengo De la escena Como veis Es una escena Si Esto parece Otra cosa Pero en realidad Es un váter Es una escena Low poly Isométrica Como si fuera Un panorama La alfombra De baño El suelo Aquí está La señora Que en teoría Debería ser Pelirroja Cortinas Este es un boceto Muy por encima Vale Vamos a sacar Por aquí El Sketchup Y a ver Voy a hacer Lo siguiente Esta imagen Que tenemos Aquí Voy a hacerle Una captura De pantalla Y me la voy a poner De referencia Más que nada Uy Tenéis que tener En cuenta Que el Sketchup Por mucho que Se meta La gente Con él Para mí Es una herramienta Más que capaz 237 Isométrica Conce Así que Sí Bueno Pezoneras No son exactamente Pezoneras Sino Lo que deben De cubrir Las pezoneras Y cogemos Por aquí Importar Dispositivo Yo lo voy diciendo En exclusiva A los Eso sí es verdad Eso te lo reconozco Como una imagen Vale Aquí lo tenemos Vale Voy a ajustar Un poquito El tamaño De la escena Calculo yo Que sería Algo más o menos Así En este plan Ah Pero te refieres A las que yo he dibujado O las que ya estaban En la En las imágenes Voy a poner Por aquí Ah bueno Al final No lo he dicho Que me gustaría Que uno de mis Futuros cursos A pesar de que Ya tengo Un curso gratuito En YouTube Me gustaría Hacer un curso Del SketchUp Me gustaría Mucho Y aquí Como digo Solo quiero hacer Una planificación Un poco por encima De lo que quiero Hacer luego En el blender Porque Así Más o menos Vale Quizá un poco Más pequeña De hecho Ah vale Quizá demasiado Rojillas A lo mejor Ha pillado frío La pobre señora Y por eso Los tiene rojos Y en punta Vale Pues La cuestión Es la siguiente Déjame que os enseñe El SketchUp Es muy sencillo De manejar Por eso Es por lo que Tampoco Quiero hacer Demasiados detalles Ahí está Vale Entonces Borramos Más que nada El SketchUp Aunque hace tiempo Que no lo toco Debería volver A cogerlo Pero Lo Uso Como una herramienta De Conceptualización En el juego De Uncharted En el segundo Creo que fue Se usó El SketchUp También para planificar Un poco Cómo eran Las cosas Así que Eso es Demostración De sobra De que Realmente Se puede Se puede Usar Para Cosas Profesionales Vale Ahí lo tenemos Vale Si claro Por ejemplo Tú Para Para dibujar Supongo Que usarás El Procreate En la tablet Laura Pero Esto Para tener Como una Perspectiva De lo que Quieres De lo que Quieres Hacer Pues Te viene Bastante Bien La verdad A ver Un poco Más Pequeño Quizá Si Creo Que si Porque Porque no sé Si en el Procreate Habrá alguna Herramienta De perspectiva Yo en los Programas De dibujo Que más o menos Manejo El Clip Studio Y cuando Usaba El Sketchbook Autodesk No Mentira O si Autodesk Sketchbook Había como Unas reglas De perspectiva Pero no sé Si habrá Esa clase De herramientas En el Procreate Como yo No la tengo Yo no tengo Ipad Vale Como ves Así Muy bien Epa Que ha sido Eso Quien se ha Suscrito Ay Laura Por que Te suscribes Al canal Ay Por que Te suscribes Al canal Muchacha Lo haces Dime Por favor Que lo haces Lo haces Por Prime ¿Verdad? Lo Lo haces Usando Amazon Prime Jo Pues muchas Gracias Vale Vale Pero Bueno Claro Yo no uso Yo no uso Amazon Prime Jo A mi También Me gustaría Suscribirme De manera Gratuita Por ejemplo A tu Canal Y demás Para apoyar Pero es que Yo no Yo no lo uso Yo soy Un piratilla Ahí está Vale Y esto En un futuro Van a ser Las cortinas Ahí está Vale Algo así Sí Yo Yo ho Yo ho Yo ho Yo ho A ver Donde está La herramienta De la equidistancia Aquí Eso es La verdad es que De nuevo Esta versión De SketchUp Es perfectamente capaz De hacer lo mismo Que hace la versión De pago Solo que Claro No tenemos Los Complementos Y claro Eso Complica las cosas Pero aún así Me parece sorprendente Que tenga tantas cosas Siendo la versión De gratis Que Oye No todos los programas Pueden ser como el Blender Pero oye Mientras Lo sigan Dejando Gratis Pues bien El SketchUp Ya de por sí Tenía una versión Gratis Pero creo Que era más Limitada Pues A ver A mí aún No me ha llegado Nada de lo que Me has enviado Pero que Realmente Pienses en mí Para Para las Suscripciones Se agradece Un montón Supongo Que aunque Aunque no me lleve Dinero Ayuda Que salga Mi canal Más En las Recomendaciones Y demás O Es que no sé Cómo va Realmente Supongo Que eso Es el mayor Beneficio Que me llevo A ver Pues Yo tampoco Te pienso Es que sé Todo ¿Eh? ¿Por qué no? Y debería Saberlo Pero es que No lo sé Es hasta Los 50 euros Eso sí Que lo sé Hasta los 50 euros No me dan Ni un céntimo Y después Tengo que volver A llegar A los 50 euros Y así Te lo digo Porque tú También eres Afiliada Entonces Creo que También te interesa Si Antes era Hasta los 100 euros Pero lo han Movido Por suerte Para que más gente En teoría Se pueda llevar El dinero Pero No sé No sé cuánto Me quedará A mí Para llegar A los 100 La verdad A mí Lo que me gustaría De verdad Sería eso De Poder llegar A más gente Pero Supongo Que eso No Eso no Depende De estas Cosas Ahora mismo Esto se ve Muy raro Lo sé Pues mirar Si A ver Te ha enseñado Todo Como Va Genial Pues te iba A decir Ahora mismo Estás en el PC O estás En el Móvil Porque te iba A pedir Una cosilla Si no Si no es Demasiada Molestia Lo que sí sé Que ayuda Es si me Si me pudieras Hacer Un array O un hosteito Eso creo Que sí Que ayuda A las recomendaciones Pero vamos Si puedes Si no No pasa Una y media Vale Tenemos algo Así A ver Petir Caras Petir Caras Qué raro Es esto ¿Sabes qué? Creo que voy a ir Directamente al blender A tomar Por saco A ver Vamos a coger El blender Aunque sea Aunque sea Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Algo Sencillito Y después Ya cortamos Y esto Por hoy Que he estado Demasiado Tiempo Añadir Imagen Referencia Del escritorio Del escritorio Ahí está Ah bueno Espérate Al final No he No he cambiado La categoría La verdad O si 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 Ah No hay No hay de que Gracias por la raíz Vale Tengo esto Por aquí Y si Para quien no Conozca a Laura Aunque Estamos Los Los que estamos Pero Que no Quien no Conozca El canal De Laura Le recomiendo Que vaya Inmediatamente A verlo Aparte De que Es Maravillosa Tiene muy Buen Contenido Pero bueno A ver Edis Mode Vale Aunque sea Vamos a Empezar A Elaborar Algo Suprimir Pertices Eso es Ta 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 Ahí Ahí estamos Vale Añadir Mesh Cube Y Una de las cosas Que tengo que Investigar A lo mejor Luis controla Del tema No tengo ni idea Es El tema De Hacer las cortinas Seguramente Necesite ayuda Pero quiero Investigar Sobre 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 Podría Podría Hacerlas En Marvel Uc Sainer Pero me temo Que en ambos Sitios Es igual De De complejo Vale Yo te lo decía Más que nada Si lo sabías O sea Si no lo sabes Pues podemos Investigar Los dos Sobre El tema Al fin Al cabo Bueno Se trata También De aprender O sea Si Si en estos Proyectos Que hago Pues no aprendo Nada nuevo Al final No tienen La misma Gracia Menos mal Que está Discord Para que Concretamente Es acto También Ah bueno Si Claro Igual Que los Cirectos En realidad Si es que Al final Todo viene Siendo Para lo mismo Solo Que En cada Sítio Lo hacemos De manera Diferente Pero si Algo Así Vale Escena Objet Siendo Siendo Origen Origen Tu Geometry Eso es Vale fíjate que había pensado darle un poquito al Elden Ring esta tarde pero al final me lo he pensado mejor, quizá quizá otro día le damos un poquito pero hoy hoy suficiente he tenido con la batalla contra Maluxia y contra Sephiroth y con que me reventara aterra, muchas gracias que yo sé que quizá en un futuro seré capaz de acabar con terra pero pero es ay dios y ya sabes de eso de que me metan cañonazos no es nuevo en el canal, eh Luis que tú has estado aquí presentes cuando me han metido cañonazos o de gente vale gracias por pasarte Laura muchísimas gracias yo tampoco sé si estaré por aquí mucho más tiempo la verdad que maja es esta Laura ¿qué maja es esta Laura? y para abajo En este eje tiene que estar cero. Eso es. Esto es la bañera, ¿verdad? Esto es la referencia. Eso en un futuro va a formar parte de las anillas de la ducha. Vale, ¿sabéis lo que puedo ir trayéndome? Bueno, esperaos, voy a añadir Mesh Y voy a moverlo para acá Para cuando tengamos que hacer la escena isométrica Sé que hay un addon para colocar la cámara en posición isométrica Que ya podría estar por defecto Cago en la leche Que tampoco les costaba nada Podría estar activado por defecto, pero no ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a dejar por defecto? Si podemos no hacerlo Un poquito más Aquí creo yo Eso es Un poquito más Vamos a hacer esto Yo creo que el amigo Luis que había venido antes Había venido más para la parte de Blender Y al final se la ha perdido, lamentablemente Vamos a extraer la alfombrilla de baño de aquí directamente Pero bueno, sigo teniendo a un Luis Y yo con eso estoy contento Sí, lo más terrorífico de la habitación Que lo voy a meter en breve Por suerte tengo ya un base mesh para eso Que lo usé de hecho En uno de mis más recientes tutoriales Voy a usar exactamente lo mismo Más información ¿Vale? Tal y como imaginaba Ehh... Mesh Mesh Normals Flip Mesh Mesh, normals, flip, eso es, lo que yo ya no estoy del todo seguro, vamos a verlo sobre la marcha, portar, webfront, obj, a ver, femal, asemes, propias, asemes, femenina, ah, pues mira, parece que tiene el tamaño más o menos correcto, aquí la tenemos, vamos, tendría que hacer una base mesh quizá para el niño, pero eso ya quizá en otro momento, y habría que hacerle un poquito más de, hacerle que las pechugas estén un poco más queidillas, más, pero bueno, más allá de eso, digamos que esto nos puede valer, un poco más grande, quizá, así, perfecto, ya esta señora la vamos a meter para adentro, vale, vete preparando señora, que luego, bueno, espérate, la tenemos que dejar aquí, porque le tenemos que hacer un rigging, genial, vamos a tener que practicar rigging, os tengo que enseñar, por cierto, también, voy a tener que repasar el tema, esta también en teoría es joven, habría que buscar el modo de hacerla un poco más vieja, o sea, a pesar de que va a ser simple más o menos, yo creo que lo que habría que hacerle sería, aparte de combinar todas las piezas, que eso es un tema separado, no, muchas gracias, no hace falta, te lo agradezco igualmente, pues eso, tendría que hacerle un poco más grande las pechugas, quizá hacerla un poco más rellenita, un poco más grande los muslos y tal, pero la idea está ahí, quizá le haga un rigging manual, o quizá estudie el rigging file, ya veremos a ver lo que me conviene más o menos, en todo caso, eso, oye, de verdad, ahí estamos, algo más o menos así, y tira para atrás, el acurrig, sí, creo que sé cuál dices, el que han sacado los de Real Illusion, ¿verdad? El rigify es el que yo tengo que estudiar, a ver, que hasta ahora he hecho algún rig manual y tal, me gustaría también practicar como se hace antes de usar, pues eso, rigging que ya vengan hechos, tengo también el auto rigging por aquí, pero, eso, me gustaría practicarlo un poco, vale, voy a coger esto, y, y, y esto también, object, set origin, origin to geometry, algo así, más o menos vamos montando la escena, eh, todavía le queda un huevo, pero estoy haciéndome, un poco la idea general, de qué es lo que necesito, ahí está, la caja esta, botiquín, quizá por aquí, quizá, más, adosada al espejo, a ver, edit mode, esta cara, la voy a meter para adentro, ¿ves? solo lo represento con una, un cilindro, voy a duplicarlo, y voy a ponerlo más, aquí al lado, que esto va a ser el bidet, no sé si por tu zona, también lo llamarán bidet, supongo que sí, el inodoro, ya me entiendes, porque aquí en España, sé que a lo mejor usamos, muchas veces palabras, que vosotros, pues no usáis, entonces, entonces eso, ah, para que lo usáis, entonces, a lo mejor, vuestro bidet, es el que, para a lo mejor, lavarse los pies, quizá, sería curioso, claro, sería ducha y bañera, el lavabo, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, que me gusta, y el inodoro, que lo pondré aquí al lado, entonces, el bidet, que es, en tu zona, porque si no es, tengo curiosidad, pues a ver, que es en realidad, un aparato sanitario, curioso, no es algo, entonces, que soláis tener, en todas las casas, no, esto va a ser, espejo, la alfombrilla, la alfombrilla, ¿qué hora es? las ocho y veinte, ya mismo voy a cortar, o curioso, curioso, o curioso, de todas maneras, no sé, como veréis esto, sé que es un blocking, pero creo que esto promete, esto lo voy a colocar, también al lado, por ser, un poquito, físnos, un poquito finos, y es para el tema, del papel higiénico, perfecto, perfecto, papel higiénico, tú me habías dicho, que la película del resplandor, no la conocías, ¿no? pues te voy a enseñar la portada, que a lo mejor te gusta, el resplandor, aquí, aquí está, voy a poner la cámara, un segundín, solo cámara, pues aquí la tenemos, como me gusta, como me gusta, queréis saber, mira, te voy a contar una anécdota, de esta película, voy a comprobar, de hecho, una cosita, vale, fíjate que es, de mis películas favoritas, ¿no? pues, aquí, está, el disc, exactamente, el buen Jack, veis, que aquí está, el disco original, y aquí está, este disco, que se llama, el resplandor, ¿no? pues bien, esto fue, por, mi culpa, yo cuando era, muy pequeño, en una de las tantas ocasiones, que me daba, por ver la película, ¿qué pasaba? que la película, seguramente, eh, tenía como, estaba sucia, por la parte de detrás, y como que hacía cosas raras, el disco, como que no se veía bien, entonces, mi genial, mi genial idea, fue, eh, coger el limpiacristales, y limpiar el disco, por detrás, ¿qué pasa? que yo no sabía, que yo no se podía usar, limpiacristales, con los discos, y lo que conseguí, fue, arañarlo, entonces, desde ese momento, pues la película, dejó de verse bien, entonces, como teníamos un ordenador en casa, yo por aquel entonces, de estas cosas, no controlaba tanto, eh, mi madre, que hizo, una copia, exactamente, del disco, metiendo, porque, aunque no se pudiera ver, si se podía grabar, pues me hizo, una copia del disco, y, esa sí se veía, y ese es el otro disco, que veis, que veis ahí, básicamente, tiene todo el menú, con el contenido adicional, y demás, pero sí, a ver, no es una gran pérdida, porque sigo teniendo, la película, con, pues eso, con el contenido, y demás, pero, digamos que, el José Luis, pequeñito, fue un poco, estúpido, un poco imbécil, ay, y el libro, de resplandor, también lo tengo por aquí, a ver, vente, vente para acá, vente para aquí, para acá, que el libro, yo le pedí también, a mi madre, que me lo comprara, pues unos años, después de ver, en la película, en realidad, tampoco era mucho más mayor, aquí lo tengo, ¿veis? aquí está, este pedazo de tocho, de aquí, que tiene, 652 páginas, oye, tampoco son tantas, bueno, sí, 652 páginas, me he leído, libros más gordos, que este, bastante, bastante, más gordos, por ejemplo, mi libro favorito, el conde de monte cristo, que, tiene, más de, más de mil, sí, 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 y eso, al final, hoy hemos sido poquitos, en el directo, pero lo he pasado bien, desde luego, ya te voy, pidiendo perdón, por adelantado, Luis, porque seguramente, estas anécdotas, que he dicho, del resplandor, las vuelvo a repetir, en otra ocasión, pero es que a mí, me gusta mucho hablar, de lo que me gusta, directamente, así, que seguramente, lo haga, y tenemos que continuar, con la escena, tengo que investigar, cómo se hace, lo de las cortinas, sí, pero estoy convencido, de que no te gustará, oír la misma historia, varias veces, en todo caso, joe, se agradece mucho, que siempre te pases por aquí, por los directos, es que de verdad, se agradece mucho, porque, hacer todas estas cosas, solo, como que es, es bastante durillo, así que eso, a ver, vamos a hacer una cosa, vale, tenemos esto, tenemos esto, Ideas y refs. 237. Que por cierto, fijaos lo que es la fijación de la película, que en vez de decir el de el libro, siempre digo el de la película. Porque en el libro, en la habitación 217, en las películas, en la habitación 237. Y es que, eso también tiene su historia. A ver, ¿dónde está esto? No, no, no. Ahí. Ahí. En 237. Tengo que le cambiara el número por una habitación que no estuviera siendo usada. Así que por eso es habitación 237 en la película, en vez de 217 como es en el libro. Luego, ya en la versión de la serie, sí que creo que es habitación 217, pero tampoco me hagas mucho caso. Y ya está. Después de haber soltado todo este tema, pues yo voy a ir cortando. A ver. Pe, 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 pe. Bueno. Eh... Gracias por... Por la compañía, de verdad. Sí, todo lo que hay que hacer para no asustar a la gente. Y conociendo a Kubrick, seguramente le tendrían que insistir bastante. En fin, eso. Gracias por haberme... Por haberme acompañado en el directo. Ya nos vemos en el próximo. Eh... Yo creo que me voy a ir a cenar. Vale. Hasta otra. Vamos... Vamos hablando. Chao. Chao, chao. Adiós, Noah. Y... Bueno, ya vamos hablando. Que lo... Que vaya bien. Chao, chao.